¿Qué va a pasar? ¿Es justo eso? No. Y le dijo, yo les voy a pedir, por favor, que me traigan algo que llene todo este cuarto. Y el que me traiga lo que llene este cuarto, se va a quedar por la casa. Se va a quedar por la casa. Y llegó uno de los hijos, trayendo paca, paca, ¿ya? Ese del trigo, ya eso, ¿ya? Y hasta mitad, no lo llenó el cuarto. El siguiente hijo vino con plumas, se había ido al mercado y plumas de pollo. Y tampoco llenó el cuarto. Y de pronto el hijo llegó, el otro, el tercero. Y se demoraba que pasara el día. Y llegó la noche. Y estaba todo oscuro. Y de pronto... ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? Al final, esa es nuestra vida. ¿Saben? Al final, esa es nuestra vida. Yo les pregunto normalmente, y saben, ¿no? A mitad lo escucho, yo digo, a veces se sonríe y otra vez está seria. Dice, ¿habrá dicho algo malo? Pero le digo, ¿quieren ser felices? Les pregunto, ¿no? Sí. Pero, si uno quiere ser feliz, ¿qué tiene que hacer? Responder a estas preguntas en las que está Dios. La primera pregunta, ¿quién eres? Si les pregunto a ustedes, ¿quién me puede responder quién eres? Las nietas, ¿quién eres? Hijo de Dios. Muy abstracto. No, no. ¿Sabes quién eres? Eres lo que yo pienso de ti. Lo que tú piensas de ti y lo que haces. Bien, no es abstracto. Es tu acción. Es tu acción. Porque, mira, tú sabes, yo salgo de aquí corriendo y de pronto empiezo a tirar piedra como estoy, el cura loco. ¡Ja, ja, ja!